Buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de preso y punto com, el periódico del parto, pues nos encontramos esta mañana, esta mañana en la avenida del malecón de progreso, donde el día de hoy, el día de hoy estamos aquí en el malecón de malecón de progreso, donde el gobernador Mauricio Vila Dozal, el alcalde Julián Zacarías Curi, y otras autoridades estatales y municipales, van a encabezar el banderazo de inicio de los trabajos de remodelación de este sector del malecón, que viene siendo, pues ahora, pues es el inicio del malecón, de acuerdo a lo que indica este letrero, una obra que se realiza con recursos estatales, del FIDEICOMISO de infraestructura, con una inversión de 15 millones 398 mil 606.81 pesos, y este es más o menos el, la idea de cómo va a quedar este sector, y unos 300 metros más de la avenida turística, como saben ustedes, en esta parte, vamos a hacer ya una toma por acá, aquí ya están todos los funcionarios, vamos a acercarnos, el alcalde Julián Zacarías está dando una entrevista a unos medios de la ciudad de Mérida, vamos a acercarnos a ver qué comenta, ¿Habrá personal de la policía o del ayuntamiento a realizar los recorridos por playas en casa, detecta gente en el edificio? Contra, presidente, lo hemos estado haciendo, también vamos a tener a presidente de los amigos de la salud, insistimos, como gobierno, al ayuntamiento, no podemos bajar la guardia ni relajar medidas, desgraciadamente, somos muchos ciudadanos, los guardias, además, el procedimiento con mirada a ustedes, les invito a hacerles acerca de los diferentes elementos de la policía, la policía ecológica, amigos de la tarde, que se han Halidio, Bueno pues aquí el alcalde Julián Zacarías Está haciendo comentarios Sobre lo que va a ser la Semana Santa Aquí en el Puerto Progreso Este, precisamente Ahí vamos a voltear la cámara Para que se vea, aquí estamos nosotros Estamos transmitiendo en vivo y directo Aquí en la zona del Malecón En este reporte en vivo Este, para Ustedes, estimados amigos y lectores El profesor hoy.com, el periódico del puerto El alcalde Julián Zacarías está comentando Pues todas las medidas, los protocolos Sanitarios que van a tratar de Implementar o que van a implementar Precisamente ahorita con la llegada Pues de gente, porque aunque el Malecón Va a estar cerrado, las playas van a estar cerradas Los reporteros le preguntaban Precisamente eso Si va a haber medidas de seguridad para Que La gente cumpla Para que la gente Cumpla Precisamente Con estas restricciones Que Que usen cubrebocas Si van a venir a los restaurantes Del Malecón de Progreso Que precisamente también Cumplan con todas las medidas Usen gel antibacterial Guarden la sana distancia Sabemos que son Cosas que por lo general No ocurren Hemos visto las concentraciones De personas En los últimos días Definitivamente La zona de la playa Cuando hay Este periodo vacacional Hola Precisamente en este periodo vacacional Pues la gente viene La gente Viene no solo De la ciudad capital Viene de otros estados Comunidades cercanas Municipios cercanos Y ellos quieren Con todo y pandemia Quieren venir a la playa Bueno Regresamos aquí Aquí están Los funcionarios Los funcionarios Esperando la llegada Del gobernador Mauricio Vila Dosal Vamos a acercarnos Aquí tienen a su dispensador De gel antibacterial También Que está colocado Aquí en esta zona Está aquí también El comandante De la novena zona naval El titular De la administración portuaria El capitán De puerto Ya están colocados Aquí los Las señales En el piso De los funcionarios Que van a participar En el evento También está El presidente De la cámara De comercio De progreso Roberto Sánchez Y acá los Diversos funcionarios Estatales Y municipales Aquí ya están Todas las maquinarias Listas Para Para este Banderazo De inicio De los trabajos En la avenida Del malecón De progreso Lo que viene siendo Hoy El inicio De esta zona Turística Tienen colocados Igual unos Biombos Donde se Ilustran Estas imágenes De cómo Va a quedar Esta zona Turística Nos acercamos Rápidamente Por acá Tienen Diferentes Maquinarias Todo listo Para el arranque De estos Trabajos Que van a Abarcar Prácticamente Lo que es La zona De la La playa Esta Blue flag La playa Bandera azul Que es Son estos 300 metros Igual Hace El año Pasado Estuvo También Aquí El gobernador Presenciando La Inauguración De este De esta Zona Que fue Limpiada Y que sigue Siendo Limpiada Con mucha Frecuencia Para poder Mantener El Certificado De playa Premium Si lo quieren Ver así Es todo Este tramo De playa Que se mantiene Limpiecito Igual que el resto De la playa Nada más que Por el tema De la certificación Aquí le dan Una especial Atención Aquí están Las maquinarias Aquí están La pipa De agua Bolquetes Todo listo Para el inicio De los trabajos Hoy pues Por lo que vemos Ya desde el día De hoy Por ejemplo Este restaurante Viña del Mar Que es muy popular Aquí en Progreso Pues no Todavía Bueno Todavía no abre Todavía no abre Pero sin duda Pues va a ser Uno de los negocios Que van a resultar De alguna manera Afectados Por los trabajos Aunque la gente Va a poder seguir Llegando ¿Verdad? Igual el restaurante Almadia Que son prácticamente Los dos establecimientos Bueno Y uno más Que Que está aquí Junto a la Estabandera Que también Van a quedar Dentro De los trabajos De remodelación De este sector Del malecón Los trabajos Inician Aquí en la zona Precisamente Donde estaban Las letras De Del parador Turístico Estas letras Que fueron colocadas En la pasada Administración Y que pues Fue De los Pues de los Aciertos Que tuvo El ayuntamiento Anterior Al menos Así lo comentan Pues los ciudadanos Los turistas Que disfrutan Tomarse fotos Acá Las letras Ya fueron Retiradas Pues para que No resulten Dañadas Aunque pues Ya estaban Bastante Golpeaditas Pero Pues van a ser Este Remodeladas También Porque Vemos que Están Incluidas En el proyecto Entonces El proyecto Empieza aquí En el Estabandera Monumental Que así se le Conoce A esta zona Y van a llegar Hasta lo que es El Museo El llamado Museo Lo que era El Parque De La Paz O el Parque Del Malecón Que ahora El terreno Es ocupado Por el nuevo Museo Que construye El gobierno Federal A través De la Secretaría De Desarrollo De Desarrollo Territorial Y Urbano La Sedatu Ya llegó El gobernador Mauricio Vila Y he recibido Por el alcalde Julián Zacarías Como pueden ver Ahí al fondo Y pues A los medios Ya los pusieron Por acá Vamos a estar Detrás De la De la valla Vila regresa A su camioneta Y se coloca El cubrebocas Y continúa Saludando A la gente Bueno Escuchemos Vamos Escuchemos a Fernando Río Rosado Que conduce El evento Y agradecemos A todos Quienes Se acompañan Atestiguaremos El inicio De la construcción Mantenimiento Y conservación Del malecón De progreso En su segunda Etapa Y le damos El debido Significado Con la presencia Del gobernador Del estado De Yucatán Licenciado Mauricio Piladosal Agradecemos Al presidente Municipal De progreso Julián Zacarías Curi Bienvenido El comandante De la novena Zona naval Vicealmirante Cuerpo general Diplomado De estado Mayor Carlos Humberto Lanz Gutiérrez Así también Contamos Con la presencia Del presidente Del consejo Coordinador Empresarial Y de Coparmex En Yucatán Licenciado Fernando Ponce Díaz Bienvenido El presidente De la cámara Mexicana De la industria De la construcción Delegación Yucatán Ingeniero Raúl Aguilar Vaqueiro Gracias Al secretario De obras Públicas Ingeniero Virgilio Crespo Méndez Bienvenida La secretaria De fomento Turístico Licenciada Michelle Friedman Girs También Está con nosotros El director Del INCOPI Ingeniero Roger Echeverría Calero El director General De la administración Portuaria Integral Almirante En Retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez Gracias Al capitán De altura Bernardo Crespo Silva Capitán Regional De Puerto Progreso El presidente De la cámara De comercio Servicios Y turismo De progreso Nos acompaña José Roberto Sánchez González Dando la bienvenida Al presidente De la asociación De hoteles En progreso El señor Pasado Mes de febrero Del año pasado Entregamos La primera etapa De la conservación Integral De la imagen Urbana Del polígono Turístico De aquí Del municipio De progreso En esa ocasión Intervinimos En el Un tramo De este Malecón Tradicional La calle 19 Entre 80 Y 82 Hoy Les toca Intervenir En este lugar Donde estamos Conocido como La casa El pastel La calle 60 Llegaremos Abarcaremos Aproximadamente 500 metros Para llegar A la calle 70 Donde está localizado El hotel Tropical Para que tengan Ustedes una referencia Esta ocasión Vamos a estar trabajando A partir de ahora En coordinación Con la autoridad Municipal Que nos ayudará A coordinar La logística De estos trabajos En donde Estaremos Continuando Con el concepto Original Que se definió Para Con el objetivo De incrementar El turismo Tanto nacional Como internacional En este importante Puerto De Yucatán Entre los trabajos Que estaremos Realizando Vamos a Hacer Toda una calle De concreto De 15 centímetros En todos estos 500 metros Que le acabo de mencionar Estos trabajos Incluirán Los convobitarios Como son banquetas Está incluida Una ciclovía También Estamos Contando De todos Unos elementos Como son Las bancas Que serán De concreto Prefabricado Tipola Estaremos Dotando De basureros Todo un tema De señalética Debidamente Conformado En este proyecto También Estamos Trabajando Todo el tema De la jardinería Estaremos Trabajando Todo el tema De la jardinería Y la iluminación Tanto arquitectónica Como urbana Para que esté Debidamente Iluminado Todo este campo Obviamente Estaremos Conservando El concepto De las instalaciones Eléctricas Subterráneas Que lo consideramos En la primera etapa Todos estos trabajos Señor gobernador Estarán Listos A finales Del mes de junio Para poder poner El servicio De todos los ciudadanos Tanto locales Como los que visiten Este importante Puerto de Yucatán Esta inversión De 25 millones Como les recuerdo Es de la calle 60 A la calle 70 Gracias Gracias secretario Un comentario Que se escucha Con frecuencia Incluso en pérdidas Cómo ha mejorado Progreso Señor presidente Municipal Julián Zacarías Juli Escuchamos sus palabras Muy buenos días A todos Señor Senador Realmente Es un gusto Recibiros de Progreso Porque cada vez Que estás Aquí en Progreso En tu segunda casa Son buenas noticias Para todos los ciudadanos Y quiero hacer un paréntesis Y recordar un poquito Que hace un poquito Más de dos años Llegamos a meter orden El Progreso Tristemente No teníamos Ni agua No teníamos Un sistema De reculenta De basuradí Todos esos trabajos Coordinados Y el trabajo De los que El gobernador Hoy son una realidad De la municipio Con los habitantes Cuentan Un rango Un bombe Recuado Se sigue Renovando La red Contamos con también Los recolectores Que pasan Casa por casa A entregar Las formadas Venidas También a todos Los ciudadanos En obras En obras de infraestructura Inmediatamente Atendimos Los temas Que se organizan En la casa De la cultura La primera etapa De la agricultura El trabajo También coordinado Entre el gobernador Y el servidor Y el servidor Logró el gobernador Ejecerar un recurso Importante Con el gobierno Federal En el cual Estamos hoy Interviniendo Siete obras En el municipio Siete obras Que están en progreso En el chileo En el chileo En el chileo En el chileo Y podemos seguir avanzando Recuperamos el manejo Internacional Que es un lugar Muy abandonado Hoy tenemos Una certificación En nuestras playas Que solo la tienen Las mejores playas Del mundo En donde seguimos Trabajando De manera ordenada Necesitamos también Una salgacera Tu mismo Una salgacera Definitivamente Progreso Ha estado creciendo Y necesitamos Estar a la altura De toda esta demanda Y definitivamente Si tu apoyo No sería Una realidad Seguimos empujando Todos estos temas Seguimos avanzando Hace poco Estuvimos Dando un banderazo A inicio A una obra Muy importante Para el municipio El hospital naval Que con tus gestiones Y definitivamente Tu apoyo También ampliará La atención hospitalaria A vecinos De la ciudad De Puerto de Progreso Una obra Que Tal vez no estaba En el panorama De interacción De este año Que debido a la situación Que surgió En el 2020 Tuvimos que redireccionar Muchos esfuerzos Y muchos recursos Lo que quiero decirles Con esto Es que definitivamente El trabajo coordinado Siempre va a dar productos Cuentas de Progreso Con la misma Cuentas de Progreso Muchísimas gracias Por tu apoyo En nombre de todos Los habitantes De Progreso Y también quiero comentar Que hemos estado Atendiendo a todas Las comisarías Y a todas las colonias De manera integral Hemos dado banderazos De inicio De inicio de pavimentación De iluminación Hemos pavimentado Más de 30 kilómetros De calle Cifra histórica Porque el progreso Lo más que había hecho Hemos recuperado Espacios públicos Y desplazados No teníamos Ninguno Y nos juntamos En predicciones Hemos estado atendiendo Los temas de iluminación Que después de tantas tormentas Nos vimos tan afectados Con tanta Se han estado cambiando Y esta es una manera De seguir trabajando En conjunto Y hoy En esta segunda etapa De la remodelación Del malecón Agradecerte muchísimo Porque el malecón De progreso En nuestras playas Son el mayor atractivo Del municipio Y definitivamente Son Y será Para todos los que aquí habitan Y todos los que nos visitan Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias Alcalde Yucatán Y su gobierno Reconocen La valía Y la belleza Del cuerno De progreso Escuchemos a continuación El mensaje Del gobernador Del estado Licenciado Mauricio Piladosa Gracias Muy buenos días Saludos a todos los miembros Del presidio Que están debidamente Presentados De estar de nueva cuenta Aquí en progreso Hace Alrededor de Pues mes Mes y medio Estuve aquí Con el alcalde Y me decía Oye gobernador Pues ya quedó muy bonita La parte de la casa De la cultura Se empezó a intervenir Un pedazo del malecón Cuando avanzamos Con lo siguiente Y ese día El alcalde Me convenció De que pudiéramos Hacer lo que queda En dos etapas Una etapa Que estamos haciendo Ahorita Y pues esperemos Que el próximo año Tengamos los recursos Para terminar La siguiente etapa Y que para el año 2022 Podamos tener Pues un malecón De progreso Ya con una imagen Totalmente uniforme Que siga siendo Uno de los lugares Pues más concurridos Por los yucatecos Pero también Por los turistas Nacionales E internacionales Que nos visitan Yo si quiero agradecer Y te quiero agradecer Alcalde Porque aquí Con el Ayuntamiento De Progreso Hemos tenido Un trabajo Muy coordinado La verdad es que Si sentimos en Julián Un aliado Para poder trabajar De manera conjunta Hemos podido Como lo decía Julián Cuando empezó La administración Municipal Y estatal Y lo vimos aquí Desde la campaña El tema del desabasto De agua potable Que nos ha hecho Más de 20 millones De pesos Para poder Traer el agua Con suficiente Impresión A Progreso Todavía queda Un trabajo Que estamos realizando En estos momentos Para seguir mejorando La infraestructura El tema De la gestión Que hizo el alcalde Que ahí también Pues nos dejó Un poco cortos Pero nos bajó Los camiones Recolectores De basura Con los contenedores Con lo cual Pues se inició Con una empresa Recolectora de basura Del Ayuntamiento De Progreso Que hoy se puede decir Que a la recolección De basura Hay un antes Y un después El tema de las calles Que me consta Porque lo hemos estado Haciendo de manera conjunta El Ayuntamiento De Progreso Poniendo el material Y el gobierno Del estado La maquinaria Y la mano de obra Como lo estamos haciendo También en otros municipios Más de 30 kilómetros De calles Repavimentadas Entre los dos Algo que nunca antes Había hecho Las obras Que hemos podido gestionar A través del gobierno Lo que es el alcalde El museo Del cráter De Chuchulú Que se está haciendo Aquí a unos Espacios 300 metros Los espacios Que se han trabajado La verdad Alcalde Te felicito Ha sido un buen Seis municipios Para seguir llevando Los avances Seguir haciendo El cambio Que necesitamos Y creo que aquí Alcalde El cambio se ve Te agradecemos El trabajo coordinado Y te felicito De una cuenta Muchas gracias Y muy buenos días A todos Gracias Muy bien Pues ya nos invitan A pasar Las autoridades Van a Avanzar Por esta zona Para el banderazo De inicio Pues ya escucharon Ustedes Este pues Todas las actividades Que se han realizado El alcalde Julián Zacarías Pues aprovecho De hacer un repaso De todo lo que se ha gestionado Lo que se está haciendo Ya vemos aquí Que ya llegaron Brigadas Del ayuntamiento A darle A la limpieza De las playas Obviamente pues No estaban hace un momento Pues ya llegaron Ya llegaron Y aquí va a ir El banderazo De inicio El banderazo De inicio De los trabajos Pasarnos De este lado Ok Pues ahí están Las autoridades Estatales Municipales Y federales Participan En el banderazo Esta mañana Iniciamos A una A las dos Y a las tres En este momento Por favor De los trabajos De los trabajos De los trabajos De los trabajos De todos quienes tienen Un momento De los trabajos De los trabajos Y estamos trabajando Para ello Gracias A quienes nos acompañan Por eso Sigue avanzando Al mismo ritmo Que llega Bueno pues Como pudieron escuchar Este fue el banderazo De inicio De los trabajos De remodelación De la avenida El malecón Hay una precisión En En las partes Que se van a intervenir A ver Volvemos El gobernador Mauricio Vila Saludando aquí A los trabajadores Del ayuntamiento Bueno como les comentábamos Hay una precisión En cuanto al área Que se va a intervenir De hecho De hecho Una de las lonas Del inicio De las obras Decía una Una información Y la que estaba Poco después Ya cambiaba La información Se indica Que los trabajos Van a estar Desde la calle 60 A las 70 Y que se van a realizar En dos fases De modo que En el 2022 22 Ya tengamos Un malecón Completamente Renovado Aquí están Todas las autoridades Están Haciendo su recorrido Puede ser Que van a llegar Hasta aquí Hasta lo que viene Siendo el El museo De geología O el museo Del cráter De Chuchulú Como dijo El gobernador Obra del Gobierno Federal Gestionada Por el Ayuntamiento Y el Gobierno Estatal Reportando Aquí en vivo Y en directo Compartan la Transmisión Les invitamos A que compartan La transmisión De ProgresoHoy.com Pues si Las autoridades Están encaminando Hacia el museo Donde se realizan Estos trabajos Este es el Museo de Geología Que construye Sedatu Un proyecto Que debe Concluir Este mismo Año Al igual Que otros Seis Que se Ejecutan En las comisarías De Chuchulú Puerto Chelem Y Chuburná Puerto Hola Y bien El gobernador Está platicando Con Roberto Sánchez Presidente De la Canaco De Progreso Y Aganzamos 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 Y Hay numerosos funcionarios Estatales Municipales Están acompañando Al Mandatario Estatal En este Recorrido Les reiteramos La invitación Que compartan La transmisión Ya luego También Colocaremos Esta transmisión En En facebook Digo Perdón En youtube Aquí se quedaron Les están Comentando Los detalles De la obra Van a aprovechar Para Y Acá ¿Para dónde? No Que va a Ingresar Pero ahí Ya se iba Cuatro Ah ok Este es el que van A ingresar Va a entrar El gobernador A la obra Vamos a ver si puede Si no Desde afuera Aquí pues Aprovechamos A mostrarles Que las playas Están hermosas Miren Ustedes Hasta los Hasta los Perritos Están tomando Su Descanso Aquí en las playas Del malecón A la obra Sheb A la obra El gobernador va a entrar al museo Va a hacer una Revisión de los trabajos ¿Qué onda? No, pues no entró, no entró el gobernador Continúa aquí el recorrido ¿Qué? Vengamos Yo estoy bien acá Yo estoy bien acá No me lleves al montón, por favor Luego nos enfermamos Aquí la sala de distancia, estamos bien Están en su chamba también los del gobierno del estado Pues aquí continúa El recorrido, autoridades Gente igual que se acercó Policía, está el jefe de la policía municipal También por acá Están haciendo un recorrido Por la zona que va a ser Intervenida Pues va a terminar aquí en lo que viene siendo En el hotel tropical Que es la calle 70 De la avenida del malecón Inicialmente Pues la primera fase va a llegar hasta aquí Hasta el parque A este museo Y la segunda fase va a continuar hasta la calle 70 Y luego pues continuarán hasta terminar todo el malecón Según lo informado Se acercan las autoridades aquí en la lateral En la calle 68 Espera que pasen todos Cacho Adelante Ya sea lista el gobernador para retirarse Pues aquí Es parte de los trabajos que se están realizando Como hemos informado Trabajos que realiza y ejecuta la Acedato Son recursos federales Gestionados por el gobierno estatal Y municipal Continúan los funcionarios Ya en retiro Vamos a ver Pues esa Fue la actividad del día de hoy Amigos Electroesdeprección.com Ya el gobernador se retira Vamos a ver La entrevista con funcionarios Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos gradual ¿Cuáles son los destinos? ¿Cuáles son los destinos? ¿Aquí? Bueno, los que normalmente tienen más actores son de más oferta obtenera tenemos, por ejemplo, Mérida Valladolid, los pueblos mágicos de Zamalas salen, manillos no somos todos los mágicos por supuesto, progreso por todas las infraestructuras también me recen que es una economía muy buena y afortunadamente la descentralización de los puestos turísticos ha funcionado muy bien los puestos ya no solamente se caen en México, sino que cada vez recorren más rincones del estado ¿En esos tres primeros meses del año ¿qué se ha visto? ¿Habido más apertura? ¿Ha habido mayor recuperación en turismo? Bueno, pues, yo me acepté registrando y de todos los graduados el primer trimestre del año siempre es complicado pero más en tiempos de pandemia y no es algo específico de Yucatán sino, de manera general los mercados se vieron limitados por la temporalidad normal del primer trimestre es decir, la puesta de enero la famosa puesta de enero pero además con las restricciones sanitarias ¿Qué hace falta? Pues paciencia, seguir cuidando los protocolos y las restricciones sanitarias con mucho cuidado entender que esto no ha terminado por ello tenemos que ser pacientes y lograr ese equilibrio para la reactivación turística pero también el cuidado de la salud para no tener una vacunación ¿Con la vacunación en Norteamérica cree usted que ya haya más pudimos en Norteamérica? Claro, de hecho estamos haciendo algunos esfuerzos muy puntuales en ciertos mercados ahorita vengo yo llegando a una gira por Baja California que nos permitió reactivar el vuelo contra Juan a partir de la primera semana de abril y estamos viendo con los mercados muy puntuales donde tenemos conectividad ya con Oakland en Norteamérica estamos por estrenar bueno con Dallas ya prácticamente desde el julio tenemos el de Kutu que va con muy buenos factores de ocupación y el de Miami y estamos buscando los mercados en Norteamérica así como con los mercados que conectan vía FOD en esos aeropuertos ¿Cómo va el proceso de vacunación para llevar a cabo promociones muy específicas e ir atrayendo a los mercados que están listos con la aplicación? ¿Y en cruceros ¿hay alguna novedad? Bueno en cruceros cada semana estamos en contacto con las principales navieras claro que estamos entre las primeras vistas de arribo ya empiezan a planear para el inicio del segundo semestre de algunos movimientos en Caribe no hay fecha para Progreso para Progreso todavía no tenemos una fecha específica pero sí sabemos que conforme las autoridades internacionales lo permitan estaremos entre los primeros en Río Progreso va a estar listo para recibirlos sí claro de hecho aunque reconocemos que hasta ver esto el protocolo lo hemos implementado ahora y en el resto del mundo en este caso para Progreso en específico ahora que va a haber tierra de calle pero no hay que hacer afortunadamente en Yucatán no estamos con tanta diversidad de ocultas que esta situación de cierres o de restricciones sin duda genera alguna dificultad que no nos permite explorar otras o actividades o otros productos de hecho el día de mañana estaremos presentando una nueva campaña que espero a todos los jóvenes llamada 365 días en Yucatán que tiene como objetivo precisamente presentar a todos los jucatecos pero también a todos los jucatecos de la provincia y del resto del país la diversidad de actividades nuevas que ya son colidadas que hay en el estado para que no nos quedemos con unos tours sino que vayamos a recorrer hay tantos tours de día de noche en las costas en la selva en los cenotes en las haciendas que no paramos en realidad la campaña se llama 365 y ya tenemos muchísimas más reintendencias ¿la apuesta de esta campaña de turismo es una de las respuestas? por supuesto que la reactivación empieza por los locales lo más sencillo son viajes cortos viajes carreteros incluso hablando de los penínsicos pero también estamos fortaleciendo de manera doméstica a aquellos con los que tenemos ya que participan ¿o precios especiales tal vez para los que requieren así? en esta vez no son actividades que tengan específicamente una promoción hay actividades que cuesta hay actividades que sí cuestan porque pues dependen de privados pero lo más importante es hacerles saber a todos los yucatecos la cantidad que está disponible secretaria ¿a qué porcentaje de su capacidad total está operando el turismo en Yucatán hoy por hoy con pandemia? ¿de qué indicadores estamos hablando? en general todo el sector turístico son indicadores ¿no tienes una idea? el hotelero el aéreo el aeropuerto son indicadores muy distintos pero y además varía semana con semana de acuerdo con las restricciones de la pandemia medir en tiempos de pandemia es bastante irregular ¿cómo está la participación? nos fue muy bien Yucatán está participando con 50 expositores entre privados y públicos tenemos todos los pueblos de los pueblos mágicos en varios municipios y varias empresas en las regiones turísticas estamos esperando superar las líneas ciencias Yucatán Yucatán ayer en que de su capacidad total no precisa cuánto es lo que está operando dice que es muy diverso son diferentes los sectores pero la actividad turística continúa y Progreso en este caso se está preparando para la llegada de más turistas con todas estas obras y remodelaciones que se realizaron el día de hoy Muy bien amigos y lectores de Progreso Agradecemos su atención agradecemos su preferencia que se hayan conectado en vivo y en directo a la transmisión les dejamos aquí esta postal del nuevo museo de geología aquí en lo que fue el Parque de la Paz en el Puerto Progreso Yo soy Oscar Pérez informando para ustedes Progreso y punto com Gracias Gracias